Han sido detenidas seis personas en Zaragoza. Desmantelada una imprenta dedicada a la falsificación de billetes e intervenido material para producir 1.275.000 euros. Se han incautado más de 140.000 euros en billetes falsos, la mayor parte de 50 euros, 660 dólares falsificados en billetes de 5 y 675.000 euros en proceso de finalización, destinados a ser distribuidos a nivel nacional e internacional. Ha sido detenido el falsificador y cinco pasadores que realizaban la distribución en pequeños establecimientos que no disponían de máquinas detectoras de billetes falsos. Es la primera vez que en España se detecta la falsificación del recientemente emitido billete de 50 euros. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Zaragoza una imprenta clandestina dedicada a la falsificación de billetes. Se han incautado más de 140.000 euros en billetes falsos, la mayor parte de 50 euros, y 660 dólares falsificados, en billetes de 5, destinados a ser distribuidos a nivel nacional e internacional. Además, en los tres registros realizados se ha intervenido maquinaria para elaboración de las falsificaciones. Seis personas han sido detenidas como integrantes de la organización criminal, entre ellas el falsificador y cinco pasadores, que tenía 675.000 euros en proceso de finalización y material incautado para la fabricación de 1.275.000 euros falsos. Las investigaciones se iniciaron durante el mes de julio del año 2016 cuando se detectó un incremento considerable de dinero falso a nivel nacional, especialmente en la ciudad de Zaragoza, en donde los agentes localizaron a un distribuidor de billetes falsos de 50 euros. La imprenta clandestina más importante en este momento en España. Siguiendo la pista de este hombre, los agentes consiguieron identificar al falsificador, de 38 años de edad y con conocimientos de electrónica. Este varón había instalado una imprenta en un local en que disponía de varias máquinas de falsificación, en donde llegaba a pasar días enteros, para lo cual había dispuesto incluso un colchón. En este lugar, el investigado tenía colocadas varias cámaras de vídeo como medida de seguridad y únicamente permitía acceder a personas de su confianza. En la madrugada del jueves, 1 de junio se practicaron tres entradas y registros simultáneos en dos domicilios y en el local en el que se encontraba la imprenta en los que se han intervenido numerosas impresoras, así como sofisticada maquinaria para la falsificación de billetes, dándose así por desmantelada la imprenta clandestina posiblemente más importante en este momento en España. En los registros se pudo comprobar que este hombre es realmente un experto de la falsificación, como indican la cantidad de técnicas que había desarrollado para imitar las medidas de seguridad del euro. Su meta era perfeccionar los billetes falsos para abrir nuevos mercados. El falsificador, que vivía con sus padres, almacenaba en su habitación multitud de elementos para la falsificación. Es la primera vez que en España se detecta la falsificación del reciente emitido billete de 50 euros. El detenido falsificaba los nuevos billetes de 20 euros y el billete de 50 que hace pocos meses salió al circuito financiero, siendo la primera vez en España que se ha detectado su falsificación. El montante total de dinero falso intervenido ha sido 142.000 euros en billetes de 50, 675.000 euros en billetes de 50 en proceso de fabricación y 660 dólares falsos en billetes de 5. Además se han hallado 9.500 euros. También se ha intervenido material para la fabricación de más de 1.275.000 euros y diversa maquinaria como 8 impresoras, 3 guillotinas, 3 máquinas para pegar los hologramas de los billetes, tintas, papeles, un microscopio digital, ordenadores portátiles y una máquina cortadora. Tráfico de drogas y robos en trasteros. Además, en la operación han sido detenidos 5 pasadores dedicados a la distribución de los billetes falsos en pequeños comercios y establecimientos que carecían de máquinas para detectar billetes falsos. Este grupo delictivo se dedicaba también al tráfico de drogas, los agentes hallaron diversa cantidades de corte en los registros practicados. De igual manera, las investigaciones policiales los vinculan con la práctica de robos con fuerza en trasteros. Hasta el momento, se les imputa la comisión de nueve sustracciones en desvanes. Gracias. 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 Gracias.